Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Cómo les va? Tanto tiempo Tutupen, tutupen Tutupen Me imagino los Más o menos Uy, ya arrancamos Benza, Benza es muy de la queja Benza tenemos el departamento limpio ¿De qué te quejas? UUUUUUU Te voy a quejar Hoy tenemos un programa cortito Arrancamos tres y media Así que voy a ocupar esta media hora con mis quejas No, que prueba líder Proceda Hoy tenemos prueba líder esto Bueno, denme tres minutos Yo hoy me levanté Tres Ok, tengo tres minutos Yo hoy me levanté re tranquila, buena onda Como copada, divertida, divina Así toda Y pasa Muchos adjetivos Demasiados, eh Adjetivos calificativos Y me empiezan a caer Como Meteoritos, balas Por doquier No había uno de la casa que no me quería pegar hoy ¿De quiénes? Yo estaba desayunando mi granola Y... El gordo Peppa Nooo 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 Me vas a hacer hablar Benza, eh Me mardeaba, me mardeaba Flor entra a la mañana Pateándome las zapatillas Estas zapatillas de mierda Es que está en el medio del camino No, no, no Domino estaba en el medio del camino Ah bueno Tranquilamente la podes equipar Flor última vez estaba traspada Algo va al... No se Algo está pasando Flor Nicolás, quien chucha habla Que me empiezan todos a putear Y yo terminé Hola, flaquita, flaquita Yo te vacía acá Pero hoy no... Hoy no estuve yo metido en eso Me contaminaron Eso quería decir Gracias por el tiempo Amiga, levantate y abrir la persiana Es lo mínimo que te pido Domi Es muy exagerada Igual Domi, fuiste muy exagerada Si, total, muy exagerada Demasiada Hoy te lo voy a decir Porque no soy una persona careta Y yo te amo Y te lo voy a decir porque no te escondo nada Pero dejame hablar primero Yo era Marti Benza Y una patada en el orto te hago Escuchame Es algo que te digo Del día uno de la convivencia Es algo que te digo Desde hace diez días Marti Hace diez días que te pido Abrir la persiana No abrí la persiana ¿Sabes por qué? Porque es una cortina pelotuda No la abro No la abro No la abro Que buena manera de escapar, no? Me habían dicho Abrir la cortina Crecciones poco claras No, quedamos claros Yo, me cuesta mucho ir a su lado de la cama Porque tiene la valija abierta Y me cuesta pasar todo Le da miedo venir a mirar a ver Entonces le digo Le da miedo Le da miedo lo que pueda suceder Le da miedo lo que la lengua Benza puede hacer Terror, terror Me da ver la dormida así Me voy a ir a ver la persiana Yo estaba desayunando Vine Domi a cacarearme acá Y yo le dije ¿Qué está pasando? Y subieron en esto a la luz UTV y la gente estaba Del lado de Domi Pero es lógico Mira, te levantás En los cuartos A las tres horas Haberme ido de la casa Y estaba en depresión Pero la verís vos La verís vos Claro Pero eso se levanta Se cambia ¿Por qué no abre la cortina? Hoy el mundo conspiró en mi contra Eso quiero decir Puede pasar No, pero son de esas cosas Detalles que uno dice Bueno, yo fue Pero a los diez días Dijo bueno, se fue Marti Y nos dimos cuenta Si Que alguien la limpio Uy Alguien limpio la pepita Alguien limpio la pepita Ah, fue flor chico Ah Pero vino y lo dijo Lo limpio porque era un asco que estés ¿Qué huele la pepita? Estábamos Y la verdad esa pepita Ya iba a generar vila Y entonces iba a multiplicarse Para mi Yo quiero cerrar el tema de la pepita Pero estoy pedacientemente Confiado Seguro de saber quién es Para mi la limpio porque era suyo Decilo, ¿quién? ¿Se te ha culpado de bien? Sí, para mí sí Para mí fue mi manera Eh, si no se olvides, boludo Para mí fue Marti Benzi Oh, shit Nunca se iba a acercar algo Yo acabo en un chiquito No acabo en el baño grande Para mí fue flor La limpio porque estaba ahí Y era un asco Y me hice al baño Y dijo, bueno, hago un papel Está bien La única madura que no le dio asco a hacerlo Está perfecto ¿Saben qué para mí fue Marti? La concha de tu hermano Pero te puedo explicar por qué Para mí fuiste vos Sale, decime, decime por qué Para mí porque Tipo, vos sos de hacer caca Sí, todo lo que eres humano No, no, no No, no Pero especialmente Especialmente Pero Marti pensamos que sería gas El doctor Ortiz Suele vaciar el tanque antes Y más veces Eh, y Me puede pasar de colgada Yo no siento que si fuiste vos Haya sido Concientemente tipo Ay, voy a fingir de demencia Y tipo Para mí cagaste, te limpiaste Es que, yo digo Puedo haber sido yo Yo nunca dijo pepitas igual Puedo haber sido yo Y no me di cuenta Sí, pero para mí no fui yo Porque nunca en la vida Dejame a Pepita Está bien, pero esa es mi teoría El misterio quedará sin resolver ¿Sabes lo que pasa? Yo lo voy a volver a decir La persona que se pasa papel Antes del bidet No hay chance de que deje Pepita Yo me lo paso antes del bidet, eh Yo no Yo no Yo no Yo no, yo no Yo no, yo no, yo no Mateo Mateo también puede ser Y estar como Sí, obvio Estar tirando la del Sí Él tira la piedra y esconde la mano Claro Ayer dijo que dejó otra pepita O sea que es propenso a dejar pepitas Mi teoría era esa La que está diciendo Domi Si sos propenso a dejar pepitas Es que Sos el responsable Dejate la pepita Para mí puedo mi faena Bueno, podemos pasar a prueba del líder y Si dale, basta de este tema Basta, basta Pero pará, pará Vos podés decir que fuimos nosotros Pero no se te puede decir a vos que fuiste vos No, dije bueno, está bien, pensalo Si querés pensalo, yo no uso el bidet nunca Pero si lo quiere empezar, está bien Qué tenso todo Bueno, listo, tema de pita terminado, ¿no? Ya está Si, el misterio quedará sin resolver ¡Vamos! ¡Huy tenemos prueba! ¡Prueba de líder! ¡Puede ser! Oye, aquí se le da ¿Y cuál va a ser el jueguito? Y las productoras lo armaron ¡Estamos buenos! ¡Estamos buenos! ¡Lo armó el toro! ¡Lo armó el toro! ¡Grande toro! ¡Alhageo Monchelo mismo, boludo, lo armé yo! ¡Lo armé yo! ¡Lo armé yo, eh! A ver ¿Va a hablar la persona que estuvo a cargo de esa... Si Venga. Está amenazada, Bianca Todos estábamos hablando De qué podríamos hacer Para definir el líder de esta semana No sabíamos Íbamos tirando ideas Pimponeando El toro tira un comentario Que hace que Marti decida Cuál va a ser la prueba del líder Así que La idea fue mía Fue de Marti Tengo una pregunta Alguien trae cemento Y lo pone ahí al lado de una pared Y se va ¿Eso es una pared? Es trabajo en equipo Para mí fue el trabajo en equipo de ambos ¿Qué fue lo que dijimos? Mira una albañil, agarra el cemento Tóro, toro Torito, ¿qué fue lo que vos dijiste Que hizo gatillar la idea? No, 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 no se puede arrepentir Yo aparte lo convertí en Family Friendly O sea Bueno, ¿lo querés contar? Yo lo convertí en un producto La prueba del líder es la siguiente Cada uno Va a arrancar con una palabra Y vamos a Tratar de formar una oración Yo digo Hola Domi dice Hola, ¿cómo estás? No, como Una palabra Bueno, es verdad Como Entonces así Arramando una Una historia Una oración El primero en confundirse Será eliminado de la ronda ¿Tiene nombre el juego? Sí, el juego del toro No No, no, no Muy bien Taurus Game Taurus Game Taurus Game Habíamos debatido que se llamaba la ruleta rusa Pero como Ah, bueno Taurus Game No, no, no Esa, no sé La primera ronda es Yo voy a jugar la ruleta rusa Sin eliminación La primera es La primera es Taurus Game Chivas la prueba del líder Flor, Tia y Areca juegan Sí, todos La primera es de prueba Sin eliminación Porque Ya no tiene esterebro Yo banco a hacer una Muy de tibio ¿Directo? Muy de tibio Muy de tibio Banco, banco, banco Banco El que está prendido Que juegue Listo Esto es por el liderazgo Sube y baja, ¿eh? ¿Quién arranca? El toro ¿El toro? Bueno, dale A la derecha, dale Listo ¿Arrancamos? Para tu derecho Hola Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás? Arrancamos para el orto Muy aburrido No es así Es una historia Pará, pará Te va a agarrar Te va a agarrar con los orto ¿Cómo estás? Todo bien Banco Tira tema Tiro ¿Qué haces? Marti y Benza Ahí va, ahí va Marti 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 Tizo Caca Pará, pará Está mal, perdido Afuera 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 Domi perdió Domi dijo Afuera Dale vuelta, chicos Domi no puede salir Yo se fue a la prueba ¿No? No A partir de ahora, primer error, ya está Si nos equivocamos, nosotros Nos echaban a la mierda Bueno, bueno ¿No nos advertimos que era prueba? No 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 Dijimos que es como de una Arrancamos la vuelta Arrancamos la vuelta Mateo Mateo hizo Mateo hizo Caca Mateo hizo caca afuera Qué raro Mateo hizo caca afuera De Mateo hizo caca afuera de el Está mal dicho Mateo hizo caca afuera de el patio Y De De Si está mal dicho De El Patio Dale Y Está muy mal dicho Sí Está mal dicho Vamos Mateo hizo caca afuera de el patio Y También Mateo hizo caca afuera de el patio Y también Mostró Mateo hizo caca afuera del Patio Dijo de Dijo de El pato El pato suizo El pato suizo puto El pato suizo puto Rancio El pato suizo Dale El pato suizo puto Y ran No No Hijo de puta Estás pensando en morrones Estoy en otra Parcaflor Parcaflor Entre tertulias No Es una No 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 se puede decir Dijon Martíbes Bueno, entre Entre Tertulias Son dos, pero tú Entre tertulias es Entre tertulias es una Entre tertulias Es una poronga Entre tertulias es una poronga, pero Entre tertulias Es una poronga, pero Marti Lo único Lo único Entre tertulias es una poronga, pero Marti Caga Entre tertulias es una poronga Pero Marti caga Mucho Entre tertulias es una poronga, pero Marti Caga mucho y Entre tertulias es una poronga, pero Marti Caga mucho y También Entre tertulias Es una poronga Pero Marti caga mucho Y también es Ojo, eh Entre tertulias es una poronga Pero Marti caga mucho Y también es Trola Entre tertulias es una poronga Pero Marti caga mucho Y también es trola Y No, chicos Entre tertulias es una poronga Pero Marti caga mucho Y también es trola Y Reina Entre tertulias es una poronga Y Marti No, no Pero Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Una palabra Okiamin Okiamin fue Okiamin Okiamin fue Una Okiamin fue una sorpresa Okiamin fue una sorpresa De Okiamin fue una sorpresa De marketing Okiamin fue una sorpresa De marketing, pero Okiamin fue una sorpresa De marketing, pero Hizo Okiamin fue una sorpresa De marketing, pero hizo que Okiamin fue Una Hay! Nos!!! Tres, dos, uno,, Quieres quedaraldi? Yo? Yo... Yo tambor PINIIU Me rehúso a jugar al chaucha tambor soy muy vegano porque hablos ya Okay Luzu es un imperio Luzu es un imperio que Luzu es un imperio que Nos Luzu es un imperio que Nos Apasiona Luzu es un imperio que Nos apasiona Porque Basta de usar Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos maltratan Es una campaña Maltrata Maltratan Dale boluda Vamos Luzu es un imperio que Nos apasiona ¿Era así? No Chau Chau Sí Sí Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos maltratan Cuando Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos maltratan Cuando Nos Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos maltratan Cuando Nos Nos Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos Maltratan Cuando Nos Pagan Además Luzu es un imperio que Nos apasiona porque Nos Maltratan Cuando Nos Pagan Y Además No 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 Igual para mi tengo que seguir de ahí Si no va a ser muy largo Si Vamos Chau 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 Muchas Chau No Che Dale Esa es laität que yo Quiero Dale Martí Ciervos No 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 Si Ciervos Libres Si Ciervos Libres O Si Ciervos Libres O Cabras Ciervos Libres O Cabras Cantan Ciervos Libres O Cabras Cantan Enjauladas Ciervos libres Ciervos libres Ciervos libres Cantan ¡No! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Por favor, vamos a dejar hacer eso ¡Basta, basta, basta! Ah, y ahora me arreperdí Si no podés contra ellos, tú neteles Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas No, enjauladas cantan No, no Cantan enjauladas Pero Son Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero Son Pablito Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero son Pablito Lescano Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero son Pablito Lescano Lejos Ciervos 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 libres o cabras Cantan enjauladas Pero son Pablito Lescano Lejos 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 Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero son Pablito Lescano Lejos de Lanús Pará porque falta flor Ya partió Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas No, no Sí No Cabras cantan Enjauladas Chau, chau, chau Chau, chau No Enjauladas cantan Era, boludo No, cantan enjauladas Tengo anotado acá, chicos Dale No salió a nadie Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero Son Pablito Lescano Lejos De Lanús Mueren Ciervos libres o cabras Cantan enjauladas Pero Son Pablito Lescano Lejos De Lanús Pero No, dijo Pero No, dijo Pero Chau, chau Chau, chau Chau, chau Era obvio Hoy dijimos todos Que iba a ganar Martina Era obvio No me lo puedo creer Sí, otra vez Que reina el terror Martina Por eso No hace nada Nunca Porque Sabes que Hoy Sabes que Digo hoy Pues me la van a nominar Porque me hizo un chau Chau Y no la voy Y no la voy La ve yo Chicos La ve yo Bueno, ahora Marti puede estar nominada Así que cuidadita Este es mi perio Como va a ser trampa Cómo se van a comportar conmigo No me lo puedo creer Dicen que hizo trampa Dicen que hizo trampa Porque tiene una hojita Ganó Marti, Flor Gané yo No, Martu ganó Martu, perdón Hay que cambiar la competencia Y lo que vos subís y bajás ¿Es sorpresa? Sí, lo dice el viernes Hasta el viernes me pueden chupar las medias Bueno, hacer sus cositas Regalarme cositas La anterior final ¿La anterior final también fue Martu contra Marti? No Yo Martu Lo único que te pido Fue Manu contra Marti Yo lo único que te pido Martu De que no subas No bajes de la placa A este hijo de mil Porque realmente Yo lo amo Y es mi compañero cuarto Y hacemos la cama todos los días Pero creo que eso es lo único que hace en la casa Primero tienes que entrar a placa Yo no puedo saber En el chat dicen que Martina estuvo leyendo el chat Chicos, primero leí el chat Segundo, en el chat no pusieron nada Mira si el chat va a estarte ¿Y por qué es Martínez? ¿Y cómo sabe que no pusieron nada? Porque es el lorco Yo soy una mujer fugaz con las palabras Número dos Estabas muy compenetrada No estaba leyendo el chat Listo Esa es la defensa Antes de ganar con trampa Matame, Nico Meteme el micrófono en el ano Está bien, está bien Che, hay que cambiar el estilo de juego Estoy para que la verdad No sea un ping-pong Un fútbol El tenis Algo que un poco más de destreza Yo sugerí una carrera en la playa Pero Manu no se va a ganar Uy, yo estoy Manqué, no importa Aunque se nos salga Para una carrera en la playa Yo no corro tan rápido Chicos, van a ganar los que tienen patas largas Y Ani y Domic perdieron de base Sí, boludo Yo resto de la carrera Chicos, chicos Chicos Último momento Uy Porque nuestro chat Nuestra comunidad Lo ves todo Nos ha mandado un clip Uy, uy, uy Lo estoy bien No hay nada contra la líder Gracias Gracias Hubo un complot Y no nos dimos cuenta ¿Cómo, cómo? ¿Qué complot? Hubo un complot Entre la señora Dominique Y el señor Gianfranco Oh, guardi Perdón Tiene un clip que lo demuestra Te lo voy a matar A nuestro operador No Yo creo que ellos ya tendrían que ir a placa Placa directo Placa directo Placa directo Placa directo Placa directo Placa directo A ver el clip A ver el clip A ver A ver A ver A ver A ver Canta No No Si, si, si Chau, chau No Canta No Cantan No No Lo vemos Claro 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 A ver Ahí va Ahí va A ver Ahora Ahí fue el tipo de chicos Que vamos a un rato No A Manuel No Estás diendo No Literalmente me dijo Decir rinoplastia Ni siquiera lo dije Me quería hacer mañar a todos Pero nadie sabe Que se dijeron Hay que decidir esto Chicos Pero yo no tengo la culpa Que él me diga un secreto Esto se podría decir Por democracia ¿No? Al igual digo El que Para mí Levante Pará, pará Que levante la mano Aquel Que cree Que Domi Tiene que ir a placa directa Dicen que El que hache hablar Sin el micrófono Es sanción Ya está Placa Chicos Yo literalmente Yo me hizo Yo qué querés que haga Mirá Hablo con la junta No Me sienta Un pelotudo Que me diga Listo Quiero que vayas a placa Acá El supremo Está diciendo Placa Placa Directo Placa Placa Directo Placa Mátense Mántenme a placa Mántenme a placa Pero yo lo único que hice Fue escuchar una boluda Que me dijo él Yo acúl que tengo De tener oído Bueno podemos decidirlo Y después Lo podemos informar Por las redes sociales Creo que ya está decidido La democracia ha hablado No eres un boludo Mántenme a placa Para tenemos entonces En placa A Domi Y a Gian Ya tenemos líder Con lo cual Literalmente Quedan votaciones Para muy poco Va a ser una placa Muy grande Esta vez Va a ser una placa Estrategia Chicos Estrategia Es miércoles En dos días votamos Marti Venceau Quiso hacer complot Marti Venceau Quiso hacer complot No No quise hacer complot ¿Cómo? No Para mí toda la casa Había complotada ¿Placa directo otra vez? Para mí toda la casa La casa Había complotada Para mí Igual Si esto lo estamos diciendo En vivo Vos también tendrías Que ir a placa directo Para Yo la miré a Marti Y le dije Mántenme a placa directo Pero ella Era una propuesta Indeciente de lo mío Ella no lo entendió ¿O sea que Marti y Marti Hicieron complot? No, no O sea que Marti No puede ser líder Se comprueba mañana Prendiendo Que motomos Si yo no gusta Ser líder Bueno ¿Cómo quedan entonces? ¿Vos aclarar el panorama? ¿Cómo quedan las cosas? Vamos Aclarando el panorama Hay pingüinos En la cama Nico La verdad Me decepcionaste No Pero yo fui a Democracia ¿Domin? ¿Democracia las pelotas? ¡Eh! Es como que Manu Venga y te diga Amigo te quiero Y te manden a placa ¿También está en contra Del derecho de votar a mujer? Vos tenés oído Pero yo no escuché Domi Puede ser cualquier cosa Me dijo decir Horoplastia Pero yo tengo que Tenerte a vos Yo me estoy sacando A mis papas Domi Disculpa Son todos unos pelotos ¿Y estás a favor De la suba de nafta? ¿La placa de cuántos puede ser? ¿De cuántos perdón? No tengo ni idea Creo que está La licenciada ¿La licenciada qué es? ¿Por qué? Porque es la que se puede votar en Instagram Claro ¿A cuántos flores? Entonces pero qué Ya hay dos No digo que No, está Jean solo Cuatro porque es la cantidad de gente Que se puede votar en Instagram Porque si después Hacemos otra Poco se dice que fui a lavar Es raro No se dio reconocimiento Que fui a lavar Yo quiero decir Yo quiero decir Que Jean en el Kuchitri Dejó los platos Brillantes Una cosa que yo soy yo Hoy cuando no había nadie en la casa Y quedó solo una pobre Mujer indefensa Sí Yo Siempre la Está como Muy Y entraron dos vándalos Desagradables Y se robaron La tostadora No Y el parlante ¿Cómo? Yo te puedo preguntar Yo te puedo preguntar Esa tostadora era nuestra Conchudita ¿Cómo? ¿Qué es eso? De Jean lavando Cuando a una putea Se le pone el diminutivo La hace Diez veces más dolorosa Así que vas a tener Que pedirme perdón Escuchame una cosa Esa tostadora era nuestra Y Dominic Faena la robó Eso mismo ¿Pueden decir algo? ¿Pueden creer? Hoy llego a la casa Abro la heladera Y digo Y me dicen Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo digo ¿Qué? No, no, no Porque no pusiste para Para el desayuno ¿A qué Mateo te dijo eso? Y no, Manu Pero La bebida La bebida que tomaste estos días La tomaste de mí Compra el súper Bueno, entonces Dividimos y a tostadora Volvimos donde tenía que estar Ya sabe El parlante tiene que volver a mi casa Si yo no lo hubiese traído en el auto Ya sabe Ya hay robos Ya hay robos en las casas ¿Qué? Pero para ese parlante lo compraste vos, Flor? Bueno, no sé Lo he volvido Si yo no lo traía No hay difícil Pero lo compraste vos No lo compraste ¿Y por qué está acá ese parlante? Lo podría haber quedado en mi casa Pero para, ¿por qué está acá? No me quiero abandonar la casa Dice Pero yo no lo quise traer Pero las otras productoras Se lo han quedado a ellas Me quiero ir a una habitación En un hotel No fue la votación Por ahí Te estás perjudicando vos misma Con lo que estás diciendo Pensá que estás en una votación Para mí me está pegando el culo Estoy hablando por la placa Estoy hablando por las discusiones Y los robos Ah, bueno Hay robos Aclarándole el parlamento Ahí, Domi, 10 AM ¡Martin Benza! ¡Cerrá la cortina, por favor! Capaz Domi es un bambino Y yo no lo sabía Capaz Domi entraba No sé, pero alguien manchó Con la sangre con sangre Más pruebas le quedó a mí Son más pequillas Chicos, yo tengo una queja No es con mi amigo Ereka Es un reclamo a vos Y a Yanni Un sucio de mierda Usó el bidet Y decidió secarse Con la toalla mía No, otra vez Pará ¡Bigote! Me dejó Parece mi vaca Parece una vaca lechera Mi toalla Tiene manchas de mierda No, no Que parece que Parece que le salió el lunar Esa mi toalla Ya la tengo Ya la uso de trapo de piso Pero un hijo de puta Yo claramente no uso mi toalla Me parece inaceptable 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 ¿Por qué? Amigo, te pueden robar Cualquier cosa Te pueden medir un labial Y no perdírtelo prestado Te pueden sacar una remera Pero apagar la toalla Y sacar la frenada No, no sacó la frenada Usó bidet Y dijo Para secar No hubo una limpieza suficiente Se ve Porque no solo hay una Si no hay dos Pero pará, pará No, no, no Pero digo Ya va porque Pará Porque hubo una Hubo una denuncia Sí, le pote la mano ¿Por qué descartás Areca? Una denuncia Areca me dijo que no usa bidet Más sucio todavía Mate, vos conoces Areca Más sucio todavía No había papel Vos conoces Pará Datos, no opiniones Ayer ¿Qué pasó en la casa de Cuchetril? ¿Qué faltaba ayer? ¿Qué no había? Papel Esto hace tres minutos Yo voy directo al bidet Hay papel No puede dejar manchada La toalla Confirmo que había papel Había papel en el baño de abajo Igual pará Hubo otra denuncia De Manu hace ya unos días De que Areca le había tirado La toalla Adentro del bidet No, al revés Ah, al revés Ah, al revés Ah, al revés ¿Por qué no puede haber sucedido eso? Capaz fue la venganza Capaz que por qué no Se cayó ahí la toalla Y se manchó con la mierda Porque era otra toalla Y era otra cosa No, bueno Pero vas a repitar la situación Yo me compré una toalla después Que un día la voy a usar No, qué asco De la nada tenía Un manchón de mierda Que parecería Que lo habían untado Como una vainilla En una chocolatada Un asco Y ahora mi pregunta es Mateo, vos conocés a Agustín Araque Hace mucho tiempo Sí, amigo Agustín Araque ¿Utiliza bidet? Yo creo que sí, eh ¿Ya dijo que no? Para mí Agustín Araque Usa bidet Teniendo bidet disponible En un baño Utiliza bidet Para mí no Pero si él dijo que no usa Pero dejémonos Areca A ver qué dice él Yo lo único que voy a decir es Uso bidet cuando necesito usar bidet Pero teniendo mi toalla En el mismo baño No utilizaría la suya Es la única respuesta Qué mala respuesta ¿Qué vas a usar la propia tuya Para invertir el orto? Y sí, pelotudo Que voy a usar la tuya ¡Pero no! ¡Esa es la pida! ¡La bolsa de tu madre! ¡Pero usa toalla después de bidet! Claro, hay una toalla para el culo Hay una toallita para el culo Yo tengo toallitas chiquititas Pero no hay acá Perdón La toalla del culo No está en mi casa Yo la estoy usando vos Yo la tengo Te la traigo acá Lo muestro en el promo Si querés Manu ¿Vos creés que uno de tus tres compañeros fue? Me parece Yo quiero ayudar a mi equipo Para que me ayude a encontrar No, no A mí me parece todo su montón Para mí fue Nico Ya le está muy bajado Se ríe demasiado Porque mira lo que es este tipo Yo no lo puedo creer Que él se ha limpiado Y se ha llegado a mierda Yo, Manu, siento que Nadie lo diría acá en vivo Es muy inaceptable Es fuerte Yo siento que alguien como Tiene que agarrar y decir Para mí No, no Me parece algo serio Yo lo dije antes de ayer Yo no estoy enojado Pero fue hace tres días esto Antes de ayer Yo lo agarré con Areca Porque pensé que había sido Él lo enfrente a Areca Y le dije a Arequita Me agarró el cuarto disco Perdón Para no poder hacer ninguna de Escuchen acá No podrá hacer una de las visitas De la casa Que se vio desesperada Al no de Hay visitas todos los días Hay de Cuchitrin Todos los días Hay visitas Todos los días Todos los días a Nico Todos los días Si, una mujer desesperada Puede hacer eso Yo lo único que digo Que estoy bastante callado Lo único que digo Es que a mí me gusta Mi baño Que está pegado a mi cama Puedo preguntar Ahí adentro No está ni la toalla de Manu Es mi baño Toro, vos en qué baño estás ¿En el de abajo O en el de arriba? En el de arriba Hay tres No, no la suite ¿Vos tenés el baño en suite o el otro? No, el otro Comparto con el yu Manu compartes con Areca El baño en suite Claro, me había olvidado Que teníamos otro baño A mí me parece Claro, flaco ¿Entendés? ¿Areglita fuiste vos? La verdad te estoy diciendo que no Pero bueno O alguna de las minas que llevan Igual parás Voy a cocharla y se limpio Uy, 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 uy ¡Muy cómodo! Areca, pregunta Decime En ese baño en suite ¿Hay papel higiénico? ¿Hay papel higiénico? Hoy en día hay Hay papel higiénico Ah, es el único baño Que baño privilegiado ese Yo realmente Realmente no Voy a culpar a nadie Pero parás Yo simplemente espero Durante el día de hoy Que alguien se me acerque Y me diga Bueno amiga Ni siquiera me compro una nueva Voy, me la compro yo No tengo trabajo Pero parás Yo banqué que es el cuchitril Con los códigos que tiene el cuchitril Nos podemos juntar Parás Nos podemos juntar Después del programa Porque es un tema serio Dejar la mierda de toallas un montón ¡Dos! ¡Dos, Nico! ¡Dos! Banco que es un montón Yo me enojaría muchísimo Poder ser mi toalla blanca Me enojaría una locura Estas dos frenadas Son de diferentes vidas Una está más chica que la otra La persona que ha nacido La persona que ha nacido Limpia se me jodan el culo En el bidet ¿Alguien repitió visitas En el cuchitril? ¡Oh! No, no sé boludo Mejor que no responda Pero banco que el cuchitril Tenga código Nos sentemos los cuatro A ver qué pasó Y ahí el que se haga cargo Que te diga perdón Estaría muy divertido Ya me da un forensis Ahí en el chat ¿Cómo? Muy forensis Hay que hacer una prueba de ADN Bueno, con diario Un misterio va a resolver Muy bien, ¿eh? Muy bien Excelente Bueno Un aplauso para el programa de hoy Gente, terminó entre tertulias Agarran gata de tertulias ¡Gracias, tete, boludo! Tenemos nueva sección Llegó mi mamá ¡Oh! ¡Ah, la mierda! Llegó mi papá Están ahí en el parador Así que quizás se pasan Seguimos probos polenta hoy, ¿eh? Tiene un muy buen olor, Chivine Un muy buen perfume Me quedé... Estuviste olfateando a mi mamá Perfume caro La abracé y me quedé con su perfume ¿Viste? Sí Somos una familia de... De perfumes caros De perfumes caros Ahí está, muy bien No, no Ricos olores, naturales Nijo Ricos olores, naturales ¿Paraces? ¿Estoy segura? El perfume es más barato Que el tuyo Que el tuyo Que el tuyo Estoy segura, ¿eh? La gente sabe Ojalá de mi perfume ¿Vos tenés perfume Es calidad-precio? Yo Tengo un perfume de vainilla A mí me da la esencia de vainilla Con agua La mezclás y me lo pongo Bueno, ¿sabés? Yo no lo creo Yo no sé lo otro día No, 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 no Es el único perfume que usa O se convirtió en medicina natural ¿Vamos a terminar el programa? ¡Sí, por favor! ¡Querré que te dé, te dé, loco, dale! No, no, no Iba a decir Que el otro día Me intentaron ventajear En la calle Yo, pelotudo Casi compro un perfume Supuestamente digital Escuchadla En la calle En todo boludo, Manu Muy pelotudo Pero nada, eso Quería contar Que casi me ventajea Muy bien Mañana nos vemos En Teterturias Con el nuevo capítulo De Las Canichas ¡Uy! ¡Se pica, se pica! Quiero decir que ya había una cosa ¡No! ¿Ya viste? Che, y yo quiero decir también Que está disponible El capítulo de Bañeros Váyanlo a ver Denle like Porque si no No hacemos otro Comenta, papá Sí, se pinta Comenta, comentá Desesperado, denle like Comenten, compartan Suscríbanse Y ahora quédense Que arrancá A darle tertulia ¡Que atentete, boludo! ¡Nos vemos!